¿Me gusta Paola? ¿Qué te pasa con ella? No sé. ¿Qué significa no sé, Antonio? Habla bien. ¿Hablo bien? Sí. ¿Me pediste que sea honesto con vos? Estoy yendo totalmente honesto, Gabriela. No sé qué me pasa con ella. O sí, alguna pista tengo. Un poco sé qué me pasa. Me pasa que ella siempre está y que vos no estás nunca. Buenísimo. ¡Vale! ¿Qué te cojiste a mi mujer? ¡Pero no te vas a ir! ¡Es la mía! ¡Sí, pero no te vas a ir! ¡Marco! ¡Cálmala! ¡Marco, por favor! ¡Cálmame! ¡Cálmame! ¡La puta que te parió! ¡Hijo, por favor! ¡Qué mal! ¡Me vas a armar! ¡Tranquilo, Barco! ¡Tranquilo! ¡Párenlo, párenlo! ¡Párenlo! ¡Deténganlo ahí! ¡Deténganlo ahí! ¿Qué pasó? ¡Marco! ¡Ay, por favor, Reby! ¡Sonia, llama a una ambulancia! ¡Marco! ¡Vámonos! Sí, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, ocho, nueve... Muy bien. Bueno, letra clara, muchachos. Nombre en la parte superior, por supuesto, con claridad, no pongan iniciales. J.L. Pérez, pusieron el otro día, yo no sé quién es J.L. Pérez. Si no saben, no respondan. Por llenar la hoja, eso no significa saber. Y conceptos, por favor, si saben, los conceptos con claridad. No morcillen, no se hagan los inteligentes, no pongan florcitas, cosas claras. Disculpame, ¿vos vas a hacerlo esto con lápiz? No, 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 no. Usá, usá, por favor, una lapicera. Perfecto, muchachos. Yo, calculen, más o menos, doce menos diez, doce menos cinco. Yo ya estoy por acá. Si alguno termina y se quiere ir, por supuesto, me deja su prueba ahí, su examen, y listo. Eh, profesor, ¿usted se va y quién viene? ¿Para qué? Para vigilarnos, sí. Para estar con nosotros. ¿Para vigilarte? ¿Vos querés que te vigilen? A ver, ¿alguien más quiere vigilancia? ¿Alguien levante la mano? ¿Quién quiere que se lo vigile? Ahí hay una pregunta que no está escrita, pero que está ahí. Es que es un examen. Le vas a contestar vos que es un examen. Parece ser que para vos un examen es que alguien se para ahí y te vigile. Bueno, eso es un examen para vos. Si vos necesitás y te querés fijar en el libro y copiarte, no hagas así por lo bajo, escondiéndote. Pone el libro arriba y te copiás. Y listo. Eso es un examen para ella, eso es un examen para vos. Vamos a ver qué es un examen para mí. ¿Qué significa saber? ¿Qué significa conocer? ¿Qué relación tengo conmigo y con el aprendizaje? Bueno, respondanme ustedes, muchachos. Yo me voy a tomar algo. Y listo. ¿Qué pasa? ¿Por qué me miran? ¿Les gusta el saco? Se los vendo. Al final esa mierda de frase pedorra que dice, que el dibujo es que no ven, corazón que no siente, es la realidad más certera del mundo. Basta, no hables de ese tema. Estás con ese tema y te alteras. No puedo. Hablemos de algo lindo. Pensemos cosas lindas. ¿Qué querés? Una ardilla, esa alegría, niña, joda. ¿Qué querés? Sí. Una ardilla. ¿Qué? Hablemos de plata. ¿Qué querés? Que puede hablar un tipo cornudo, cornudo. Yo, yo cornudo. Aparte que la mujer se encuentra con un tipo igual de sus orete. Marcos, por favor, estás infartado. ¿Pero qué me querés que no me pueda ver? Ya sé que estoy infartado. Pensá plata, 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 billetes. Plata. Billetes, billetes. No sé, no me da alegría. ¿Qué harías si tuvieses muchísima plata? Pensá eso y te vas a tranquilizar. Conseguiría un buen sicario. Bien, tijudo. Que lo agarres el Malvarez y lo enganchó. Bueno, basta, basta. Lo agarren en un baño. Por favor. Y a alta, hija de puta, que la mate después de mostrarle lo que le hace al culo de Malvarez. Tenés que estar tranquilo. ¿Podés parar? Está gritando. A ver si le pasa algo. No, no, no. ¿Por qué no pasaba? Tanto día pediéndose con Gabriela, no. Pero si le pasa algo. Mirá cómo grita. Escuchame una cosa, madre de Dios. Andeme. Tiene un botoncito en la cama, que lo apreta y viene la enfermera. Tenga, tranquilo. En serio. Nunca dura sos. Toda la vida engañando a Isabel, con no sé cuántas minas, una que te hace ella. Eso no se dice. Estás infartado, no lo podés soportar. Eso no se dice. ¿Qué no se dice? ¿Por qué no? Si es la verdad. ¿Por qué no? Si sos un cara dura. ¿Desde cuándo vos podés decir de mí que soy un cara dura? Porque lo único que hago es tratar de sobrellevar la vida que tengo dando amor. Dando amor. Perfecto. Lo mismo que hizo Isabel una vez sola. Pobre ella una vez solita dio amor. Pero escúchame, vos venís acá a volverme loco. No, volverte loco no. A hacerme entender que ella tiene los mismos derechos que yo cuando todo el mundo sabe que no los tiene. Digo que no te pongas tan loquito, que no te pongas tan mal, que no te infartes la próxima vez, por lo menos. A vos te parece todo muy fácil, no es nada para vos. Entonces, querés, yo te cambio el lugar. ¿Tenés este caso? Vos la ves clara, te parece tan fácil. Sí, la veo clara. Nos vemos. Dale. Vamos. Salí acá. Salí que yo me quedo. Andate. Andate que yo me quedo acá. Ahí estamos. Una comida de mierda nos van a dar acá. Sí. ¿Y vos estás con este pelotudo de Antonio que qué? Que qué. Está todo como el orto. Prefiero quedarme acá internada con vos. Pasa. ¿Y cómo está? ¿Y se está mirando que está bien o no? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Se despertó, está con mejor color, está... está un poco mejor, pero bueno, le vas a tener que dar un poco de tiempo porque está enojado todavía. Che, nosotros podemos tomar un cafecito, te voy a hacer una mirada a la que tenés que estar alcanza. No, no puedo. ¿Vos estás bien, Isabela? No. ¿Por mí te preguntó? ¿Por mí te preguntó? No. Hijo de puta. Che. Speak, ¿parlamos un poquito? ¿Hablas en inglés ahora? Yes. ¿Hablamos un poquito? No, no puedo hablar como si. Tenés muchas ganas de hablar en inglés, en castellano o en guaraní. En lo que quieras, hablá con tu noviecita nueva. Ah, ¿sí? No, yo no sabía la novia nueva. Mirá, no me enteré. ¿Sí? Ah, yo sí sabía. ¿Es Paola? No, no soy con mi novia. Estúpida. Se te cago en risa. Si la pasas momas. Si estás toliada. Ay, me cago en risa con Paola. Ay, qué graciosa que... Qué boluda que sos. ¿Sí? Me llevo bien con Paola. Nos queremos, nos divertimos. Canta, tiene una relación. Realmente son un grupo humano hermoso. ¿Qué graciosa o nada? ¿Qué cosa estás diciendo? Qué linda. Ayer me dijiste que no sabías lo que te pasaba con ella. No, pero me entendiste mal. Yo lo que te quise decir es que no sé lo que me pasa con ella en el trabajo, como en forma laboral. Ay, qué tipo de boludo que sos. ¿Por qué? Pues me estás mintiendo en la jeta. Tranquila, boluda. Por favor. Estás preocupada que entendés cualquier cosa. Sí, sí, seguro. Qué hombre que tenés. Sonia. Quiero saber cómo está Marcos. Nadie me dice nada acá y no me da a llamarla Isabel, ¿viste? Bueno, quedate tranquila porque está estable, está mejor, tuvo un infarto de miocardio, pero lo van a dejar unos días en observación seguramente. Ay, Dios, menos mal. Bueno, vos ni te aparezcas por acá. Yo te aviso. Gracias, te mando un besito. ¿Y ella murió? ¿Ya lo mataste? Ay, no seas hijo de puta conmigo. Yo soy hijo de puta. Yo soy hijo de puta, yo le salvé la vida. Pues si fueras por Isabel y vos, se quedó atirado en el piso, muerto. No, estás arrepentida. Me estás actuando una arrepentida. Es increíble. No, me llama mucho la atención. Porque esto, creo que te tenés que hacer cargo. Lo provocaste vos, ¿estás contenta? Destrozaste la familia de Marco. Ahora ya nadie va a pensar que sos una trola. Guillermo, ¿puede ser que pasé por tu aula y están tus alumnos haciendo un parcial solos? Sí, están solos. Ah. Qué moderno. ¿Qué? Qué moderno, digo, ¿no? ¿Por qué? Por el tema de que se copian o no se copian. No importa. A mí eso no me preocupa. ¿No? No. Bueno, no, como fuiste vos el que me habló de honestidad. Ahora, no te importa si se copian, si no se copian, si estudian o estudian. ¿Cómo que no? Digo, ¿la honestidad se enseña también? Yo no, si estoy, primero, ¿vos no sabés si yo no estoy enseñando honestidad o no la estoy enseñando? O mejor dicho, ¿cuál es mi metodología para aplicar el tema de la honestidad? La mía es esta. Los hijos son los que se copian, que cada uno... ¿Estás enojado vos conmigo? No. No estoy objetando tu discurso nada más, por lo que me habías dicho antes, nada más. No es un discurso, es un acto concreto. No es un discurso, esto es un acto. ¿Yo qué lo doy de esta manera? Hoy se decreta cuál es mi alumno, cuál no es mi alumno. Si a una persona... ¿Me estás cargando vos? No te estoy cargando, no. Bueno, yo te estoy explicando una cosa, ¿eh? Me decís ahí, te pones cínico. ¿Por qué es eso una cosa así? ¿Cómo cínico? ¿Pero me estás cargando? ¿Por qué no elegís tus alumnos, entonces? Pero sí, yo... ¿Y qué te iba a decir? ¿Que son tus alumnos? No, no, no te iba a decir eso. Que un alumno, ¿entendés? Que... Anda, esta... Yo la verdad no te entiendo. No te caso, como dicen los pendejos, la onda vos. La verdad es que no te la caso, porque te pones cínico. No me pongo cínico. Si te acercás a mi mesa, me hacés una pregunta y no escuchás... Ok. Hacé tu vida, hacés lo que puedas, hacés lo que quieras. ¿Hacé yo mi vida? Hacé tu vida. ¿Vos vas a decir que yo haga mi vida? Sí, yo tengo una vida. No me pasa nada, a vos tampoco te pasa nada, evidentemente. Después nos vemos, dale. ¿Zapallitos? Zapallitos. ¡Qué rico! En un momento me di cuenta que tu madre lo único que hizo fue darme comida para el enfermo. ¿Por qué piensan que estoy enfermo? Ahora sí. Pero esto es una porquería. Hagame un favor, hijita, porque estoy necesitando algo salado, necesito algo... Me cae la presión. ¿Tiene plata ahí? Sí. ¿Tiene monedas? Sí, para... ¿Para? Para el colectivo. No, pero no... ¿Estás sus o si querés? Sí. Bueno. Va hasta acá afuera que hay una máquina de palitos. Me traigan una bolsa de palitos, por favor. Pero mamá se va a enojar. Mamá no tiene nada que saber. No, mamá. Pero, papá, no... Me falta... Me está faltando... Pero mamá se va a enojar de verdad. Me falta sodio, me falta potasio. Y tengo que fijarme de lo que mamá diga. Aparte, cuando esté todo mal, quedate tranquila que te venís a vivir conmigo. Ya no vas a tener que vivir bajo el yugo de esa mujer que lo único que hace es darme porquerías para comer y hacerme vivir realmente infeliz. Yo soy infeliz. No, no... Palitos. ¿Ustedes se van a separar? ¡No! Párenme los palitos, por favor. Bueno, está bien. ¿Qué estás haciendo? Quiero comer. Mira, no me mientas, Solange. Vos estás sacando algo para tu padre. Me dijo que ustedes se van a separar y que yo me voy a ir a vivir con él. Y ya no te tengo miedo. Mira, Solange. Antes de irte a vivir con tu padre y salir de mi yugo, él va a tener que hablar conmigo. Ahora andá, decíselo y que abra la puerta. ¿Eh? Sí. Dame la red que un remedio. Venga para acá. Tráigales a su padre. No los pude traer. ¿Por qué no? Porque mamá no me dejó. Los tiene ella. ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué si yo te mando a buscar palitos? No, no. Dice que si los querés, tenés que hablar con ella. Yo te pido algo para que me des esto. Otro dolor más en el peor momento. Muchas gracias. Muchas gracias. Voy a buscarlo yo. A ver, Gavila. Yo te dije que estaba confundido. ¿Para qué mierda me preguntaste si no quería saber? No entiendo. Estoy confundido. Es eso. Nada más. ¿Te la estás cogiendo? No, no. No, no, no. ¿Qué cosa, no? Cualquier cosa, cualquier cosa. ¿Quién querés que piense? ¿Cualquier cosa? Primero me decís que yo te puedo perder. Después me decís que no sabés lo que te pasa con Paola. Entonces, lo que pienso es que te la estás recontragarchando. Mira, mira, baja un tonito. O sea, a ver, te voy a explicar. ¿Sabés qué me pasa con Paola? Que me quiere, que me cuida, que le parezca un tipo atractivo, que le parezca un tipo que tiene onda, que tiene espontaneidad. Se ríe de mis chistes, por ejemplo. Por ejemplo, eso. Se ríe mucho, mucho de mis chistes. ¿Entendés lo que te digo? Sí. O sea, lo que yo no entiendo, ¿sabés qué es? ¿Qué mierda hago con vos cuando tengo una mina como Paola que me da todo al lado? No entiendo. Y yo también me río. Un montón de tus chistes cuando se chistes. Cuando son buenos me río, ¿o no? Estoy hablando de otra cosa. Si ya sé de lo que estás hablando, que te interesa otra persona, que estás pensando en otra persona mientras estás conmigo. De eso estás hablando. A ver, yo no dije que me interesaba otra persona. Dije que no sabía lo que me pasaba. Es eso. No sé lo que me pasa. Es diferente. Me recontra, recago en la diferencia. Mirá, la cosa va a ser así. Si vos querés ir con Paola, te vas de acá y te vas con Paola. Ahora, si querés estar conmigo, Paola no trabaja más con vos. No le ves nunca más la cara. Eso es muy, muy, muy graciosa, Gabriela. Hace seis meses te dije lo mismo de Alberto y me dijiste que estaba loco, que era un boludo y que estaba loco. Sí, es diferente. Eso que tiene que ver lo de Alberto con esto. Sí, bien, bien. Una a favor, ¿sabés qué? Es muy diferente porque vos, Alberto, fuiste y te lo agarchaste, loca. Y yo a Paola no me la agarché. Ah, y se ve que te quedaste con las ganas. ¿Tenés muchas ganas? ¿Tenés muchas ganas de cogértela? ¿Te hago una pregunta? ¿Vos te pensás que sos la única pelotuda en el mundo que puede venir acá y confundirse? ¿Vos sola te podés confundir? ¿Yo no me puedo confundir? ¿Cómo es? A ver, explícame cómo es. Andate con Paola, pero andate con Paola. ¿Sabés que te vas a recagar de risa con Paola? Se recontra divierte los dos juntos, ¿no? Se cagan de risa de todos los chistes. ¡Cagate de risa! Se te va a caer la nariz del olor a pachulis de mierda que tiene esa sucia del carajo. Boludo. ¿Qué haces? Marcos, por favor, estás en un hospital. Te lo pido por favor, Marcos. No como... No sé que estoy en un hospital. ¿Vos sabés que soy boludo? ¿Por qué me hablas así? ¿Pero vos te pensás que yo soy pelotudo que no sé que estoy en un hospital? A mí no trates así, ¿eh? ¿Por qué? Ya te pedí perdón, Marcos. 500 veces te pedí perdón. ¿Sabés por qué estoy en un hospital? Sí, sé. Por culpa tuya. ¿Quién tiene culpa acá? ¿Cuántas veces te perdoné yo? ¿A mí qué mierda me importa? ¿Cuántas veces te perdoné yo? Son mejor samaritana que yo. ¿Sabés qué? Te van a regalar una campera a fin de año. Te felicito. Nada. Yo merezco. Ay, con la puta madre que te parió. Anda, anda, metete, por favor, allá. Conseguime una ficha. Conseguime una ficha para sacar otra. Parecés un chico, por favor. Anda a la pieza. Y vos sabés que parecés una torranta y una mentirosa de mierda. ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Por qué? No, estoy corrigiendo lo último. Pero no tenés por qué apurarte. Llévalo y... Llévalo al bar. Lo terminás en el bar y me lo entregás. Vale, gracias. Por favor. Gracias. Gracias. Pero, che, ¿qué te comiste? ¿Un alfajor acá? ¿Qué te comiste? ¿Y? ¿Qué tal con la honestidad? No lo sé. No lo sé. ¿Se copiaron? No lo sé, Franco. No es mi tema. Te dije, no lo sé. ¿Pero por qué venís así? Me seguís, me patoteás. ¿Qué te hice yo para que hagas esto? No sé, me estás molestando. Yo no te hice nada. Tengo problemas. Tengo un amigo que infartó. Tengo que ir a una clínica. Vos venís, me estás jodiendo. Yo no entiendo por qué. Pero, bueno, no, 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 no te quiero joder. Igual problemas tenés siempre. Ahora, bueno, lamentablemente le pasó esto a tu amigo, pero... Pero, viste, cuando no es un quilombo con el laburo, es con tu hijo y siempre me parece que te estás escondiendo detrás de un problema. No me estoy escondiendo, no me estoy escondiendo. No me parece que me estoy escondiendo de nada. No me estoy escondiendo. ¿No? No, me parece que no. ¿No? ¿Te parece que no? Me parece que te mentís a vos mismo, me mentís a mí. ¿En qué te miento a vos? Para mí es chino lo que hablas. Yo no sé en qué te miento. No sé. ¿Cuándo me vas a decir qué te pasa conmigo una vez por todas? Te vas a dejar dar vueltas. Nos vemos, desaparecés por tres días, dormís en mi casa, levantás a las siete de la mañana, desesperado por irte, buscando la llave. ¿Desesperado por irme? No, a mí me parece agradable estar con vos. ¿Desesperado por irme? ¿Agradable? ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿De qué? ¿De eso? ¿Qué? ¿Pero hay algo más? ¿Vos estás hablando de amor? ¿O de qué? Sí, claro que estoy hablando de amor. No, bueno, yo he querido mucho a muchas personas y me han querido también. Pero el amor, amor, esa sensación desesperante y profunda y, bueno, una vez nada más. Y vos sabés. Sí, 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 lo sé. Lo sé, lo sé, eso lo sé. Pero, ¿podemos hablar del futuro y no hablar del pasado? No, yo no puedo hablar del futuro. ¿Por qué no? Porque no lo conozco. Entonces no puedo hablar de algo que no conozco. No. ¿Te podés volver a enamorar, Guillermo? Puede ser. Sí. Si estás vivo. ¿Me estás preguntando a mí? Sí. ¿O estás respondiendo por mí? Si a mí me preguntás a mí, no creo. No lo creo. La verdad, me parece imposible. No tiene una lógica el amor. Bueno. La falta de amor tampoco tiene lógica. Gracias. Vení, vení, vení. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Bien, ¿vos? Bien. Todo bien. Bueno. Ah. Hasta luego. Hasta luego. Tomá, esto seguramente te va a hacer bien. Ay, te juro que estoy mamiada. Ya de tanto café me va a dar como un... ¿Cuántos cafés fueron? Cinco. Bien. No llores más. No llores más porque la verdad es que no sirve de nada. No, es que te juro, me siento mal, ¿viste? Me siento mal. Yo quería que se supiera la verdad, pero no quería que le dé un infarto. Sí. Estuviste mal, pero yo no creo que haya sido culpa tuya. Dejá de llorar. ¿Vos sabés qué? Odio los sentimientos de las personas. No, es que soy muy chota. Soy muy chota porque la verdad de todo esto es que yo cuando me enteré que Isabel le iba a decir... Me puse contenta. Me puse contenta. Te lo digo con las dos manos en el corazón. Después, como que me arrepentí, pero al principio... Me puse contenta. No te preocupes. Ay, qué chota que soy, la puta madre. No, no, no. El infarto no fue por culpa tuya. El infarto es porque Marco come cosas en mal estado desde hace mucho tiempo. No se cuida. Pasa por nervios. Vos... Vos... ¿Qué? No sos mala persona. Tenés mucha confusión arriba de la cabeza, una anarquía. Sos un ser inestable. Totalmente neurótico. Absurdo. Tenés una facilidad muy grande para lo ridículo. Pero no sos mala persona. Estás trastornada. Tenés perturbaciones. Pero yo a todo el mundo, como Gaby, como todos acá. Como yo mismo. Decime algo lindo. Porque me dijiste trastornada, todo esto. Bueno, es que desde hace algún tiempo noto que cuando estoy al lado tuyo... Las sensaciones yo no sabría cómo definir. Son lindas. Pero tengo mucho miedo, ¿sabes? Sí, lleva el café. Lleva el café. Sí, va. Vamos por ahí. Así nomás. No la quiere ver. No. No lo quiere dejar pasar, dice. Que está indignado. Por favor, Marcos indignado por una infidelidad. Es muchísimo. Bueno, pero le mintió. A mí también me impresionó lo de Isabel. Sí, no. Bueno, y él, imagínate, le mintió, está enojado. ¿Nunca te pasó? Sí, que me pasó, Díaz. Sí. Mentieron mucho. Es horrible. Pero Marcos. Marcos indignado. Él me parece muchísimo. Pero vos no lo inflames. No lo inflames. Por el contrario. Dale la razón. Él mismo se va a desinflamar. Y la va a ver. ¿Vas a ver? No, no la va a ver a Isabel. Sí, la va a ver. Pero... ¿Cómo estás? Bien. Bien. Bueno, es que lo de mi mamá, Antonio, Alberto. Pero aguanto, soy fuerte, aguanto. Sí que sos fuerte. Muy fuerte. No, ni se te ocurra. No, ni se te ocurra. ¿Qué? No dije nada. No dije nada, si no le. Ah, no, hiciste. Yo te coloco. Cuando haces así es cuando volvés al estudio. No, no te iba a preguntar eso. Sí, lo ibas a preguntar. Te lo juro. ¿Me lo jurás? Estoy cruzada. Te extrañábamos, me hice un montón. Yo te extraño un montón. Y te necesito. Y todo. Marcos, Cuca. José, no sabés lo que está trabajando con lo de Miguel. Mucho te extrañamos. Yo también lo extraño mucho. A José también. A José también, sí. ¿Vos creés que yo soy una persona que se miente a sí mismo? Yo sé, es difícil de responder. Pero yo no siento que miento a la gente. O que careteo. Mirá, Guille, si vos te mintieras tanto a vos mismo, no estarías haciéndote esta pregunta. Creo. ¿Y eso? No entiendo. ¿Pensás escaparte conmigo, fugarte a algún lado, que nos vayamos? No, no. Son todas cosas tuyas, todas cosas. De ciruja, de mugrienta, como sos vos. No pueden estar más en la vida, Gabriela. Ok, entiendo. Bueno, saco todo y después te devuelvo el bolso, ¿sí? Che, Paola... No, no. No, no, por favor, no me la haga más difícil. No, no, no. Ándate. Vos sabés que yo, yo te quiero muchísimo. ¿Pero? Pero estoy enamorado de Gabriela. Bueno, joya. Está bueno que me lo digas porque es mejor para mí. Me lo decís por primera vez y es más fácil entender, ¿no? No podemos ser amigos y... No, no podemos ser amigos, no... Podría ser amiga de la gente, de Alberto, tuya. No, no, no... Me quiero... No sé, correr de toda esta situación. ¿Qué es correrse? Irse. Quiero tratar de sacarte a vos de la cabeza. No sé si voy a poder. A vos y... Y a todos, a Gabriela, a... Ya... Perdóname... Pero estoy medio cansada. Yo nunca... Nunca me voy a olvidar... Que hubo un momento... Que la única persona que confió en mí fuiste vos. ¿Me das un abrazo? Yo... ¡Todo! Yo... Hola, mami ¿Qué haces? ¿Y qué haces vos acá? ¿Eh? Vine, vine acá Antonio, Osvaldo, el boludito No sé ¿El boludito? ¿El boludito está? No, no está, se fue Se fue, vino a buscar un bolso y se fue ¿Cómo un bolso? Sí, un bolso que tuvo que poner cosas Me dijo que tenía que llevarse ropa Y cosas del trabajo Y una cebilla Me dio un beso y agarró el bolso y se fue ¿Era grande el bolso? Y qué sé yo, si era grande Mira la cosa que me preguntas Y yo estoy acá batiendo No sé qué me preguntas Bate, 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 bate Hola, Guille Decime una cosa ¿Te escapaste ya de ahí? No quiero volver a mi casa Se me rompió el corazón Literalmente Se me hizo crack el corazón Lo sentí No, no seas tan trágico Estás un poco melodramático, Marco No tiene sentido Hablá con Isabel Vela, dejá que entre No seas tonto, por favor Se va a arreglar la situación No, no Nunca más voy a poder mirarla de la misma manera Y nunca la voy a poder volver otra vez No hago a querer como la quería Y ya no es igual, ¿entendés? Tenés razón Los mismos no van a ser Por supuesto que no Si antes mentían Ahora no van a mentir Entonces uno ve una cara nueva en la persona No, es verdad Los mismos no van a ser A mí me gustaba mi familia como era Yo sé que es difícil de entender Mirá, Marcoso Eso no es así A vos no te gustaba tu familia como era ¿Entendés? Si no, no tendrías la vida que estás teniendo Ahora te va a gustar la familia que tenés Ahora te va a gustar más la familia que tenés La familia que vas a poder armar La familia que vas a poder construir De otra manera ¿Eh? Pero... ¿Pero qué? ¿Pero qué? Escuchame, yo te conozco a vos Casi toda la vida Vos también a mí Hemos visto cómo vive el otro Cómo vive su pareja el otro Las dificultades que hemos tenido A mí me parece que este es un beneficio A mí también me sorprende lo de Isabel Bueno, está bueno eso Eso nos da la posibilidad De que la cara que uno tiene Nunca sea conocida del todo Y en un punto está bien Nos permite cambiar Mutar ¿Entendés? Modificar Tener una nueva experiencia Y está bueno que uno mira al otro De una manera diciendo Pero mirá vos quién es este Está bien, Marcos Haceme caso ¿Me escuchás? Sí Bueno Hablá con Isabel Dejate de joder Y cuídate Ella se dice que se llevó un bolso Él, no sé qué Ay, no ¿Cuánto? ¿Cuánto estamos acá? Sí Ah, qué suerte ¿Todo bien? ¿Se murió Marcos? ¿Pasó algo? No, no ¿Qué? No, pues ya se murió Marcos No, no, no No pasó nada No pasó nada Solo que pensé que te había sido Sí Sí Efectivamente me fui y volví Como todos los días No, es que pensé que te había sido con Paola Por eso No, es eso Ah, es eso ¿Qué? No me decís nada Que pensé que te había sido con Paola No te digo nada Todos los días te digo que te quiero Que sos hermosa Que coges bien Que te amo Que sos la mujer de mi vida Pero Parece que no Que no alcanza No, es que me dijo mi mamá Que te había llevado un bolso Por eso Sí Sí, le llevé las cosas A Paola Me Me fui a despedir de ella Ah ¿No viene más acá? No Me parecía que la mujer Era que no venga más ¿Por qué tenés Tenés miedo de confundirte? ¿Otra vez? No, no tengo miedo de confundirme Tengo miedo de De hacerte mal De que vos estés triste De que estés mal De que O sea, de que estés insegura De que pienses que yo estoy con otra mujer Nada Yo quiero que vos estés bien Eso Porque te amo Yo te prometo que voy a ser mejor No, no, así está bien Así, medio burudona Histérica Hinchapelota Así Estás perfecta No, no me vas a hablar No tengo nada que hablar No me vas a perdonar Entonces En su momento lo haré Bueno, no importa Yo con Amigo Quedarme acá al lado tuyo Me alcanza Esto sí que no me lo esperaba No te lo esperabas Yo tampoco Pasó algo con Marcos Porque yo hablé antes Ya sé Ya sé que hablaste ¿Y? Seguramente con Gaby también Seguramente hiciste muchas cosas En el estudio Sí Ayer estuve en el hospital Hoy no fui porque estaba muy ocupado Y además había mucha gente Yo voy Al hospital después Vamos juntos Si querés Sí, dale ¿Viniste hasta acá Para buscarme Para ir a lo de Marcos? No No Obviamente no A mí me parece que Debo ser un poco más Honesto ¿Honesto? Sí, honesto Vos sos una de las personas Más honestas que yo conozco Sí, no, no No me refiero Yo con las personas Soy honesto Intento Pero conmigo Bueno No tanto Tiene que ver con Con vos Tiene que ver Yo a veces te busco Me doy cuenta Y a veces te evito A veces Me pones de buen humor Y a veces no A veces me pones de mal humor A veces me escondo A veces me muestro Yo no te pido explicaciones No, ya sé Yo sé Yo hablo porque quiero hablar No porque pidas explicaciones No sé Yo creo que algo me pasa Con vos Por eso Mi actitud A veces En relación a vos También por eso Estás en el estudio Y te he dejado Que te expandas En el estudio Como lo dejé Por algo Bueno, estoy acá Por algo Te he elegido Para muchas cosas Por algo Por algo Hemos ido a comer Bueno Si voy sumando Todo eso Y soy honesto Que es lo que quiero Digo, bueno Algo me pasa De hecho Algo está pasando Ahora Algo nos está rozando No, de verdad Te agradezco Yo no quiero ser nunca más La segunda opción de alguien Así que Paso ¿Quieres echarles una miradita? Hay de todo, ¿eh? Pruebas Fotos Testigos Evidencia Tiraste un arma Dentro de un bolquete No sos muy vivo vos ¿Algo más? Me tengo que ir Bueno, ándate Y pensalo ¿Salvas a Mendoza O te salvás vos? Que sí Que acepto Ajá ¿Qué? No, viste que siempre me decís Que hacemos nos, que hacemos nos No sé qué Si acepto Nos casamos Dale ¿Nos casamos? Me soltaron la mano No, no, no La mano te la soltaste solo Solo Porque la tenés sucia Porque sos un pedo Perotudo Que no la supiste esconder a tiempo Yo te tendría que matar Ahora Ahora mismo Te tendría que matar Yo A Pedro lo quiero un montón Y lo extraño Y todos los días Pienso en él Pero me parece que Guille Es alguien Tan bueno Y vos sos alguien tan bueno Que pensar que puedan estar juntos Me parece como Una especie de reparación No sé, José No sé qué decirte No, no No voy a decir algo que no Que no sé o que no me pasa No quiero arruinar todo No quiero No sé Del futuro no sé Bueno, hagamos una cosa Cuando quieras me avisas Sí, puede ser hoy Puede ser mañana La semana que viene En un mes Yo te espero ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!